Concéntrese todos en su respiración, vamos a intencionarnos a que vamos a hacer una terapia para sanar. Suelta todo lo que tengas en tus manos, no cruces tus pies, no cruces los brazos, relájate, estás en un lugar seguro y no te va a pasar absolutamente nada. Agarra bien tu bolsa, ahí si no te crean. Oye, si siente que se mueve la bolsa no pasa nada, déjelo así, no se crean. Bien, cerren sus ojos, respiren. La respiración aquí tiene que ser muy tranquila, muy pausada. Vamos a usar, no me abras tus ojos, vamos a usar esta parte donde el cerebro no distingue la realidad de la ficción, para engañar a nuestro cerebro y poder ayudarnos a recuperarnos. Y no sólo eso, vamos también a devolverle a nuestros ancestros las causas, los miedos que son los que provocan las enfermedades del estrés, lo que lo haya causado se lo vamos a devolver. Vas a imaginar, vamos a hacer nada de ruido, vamos a imaginar que a ese lugar aquí donde estás, frente de ti, y a este lugar aquí en el teatro entra algún ancestro tuyo. Puede ser que lo conozcas, puede ser que no lo conozcas. Los que tienen esclerosis también pueden usar este ejercicio para tratar de saber. Imagínense que entra a cada uno de ustedes un ancestro. A lo mejor lo conocen, a lo mejor no. Y quiero que antes de que empecemos esta terapia, repitan conmigo en voz, si quieren mentalmente no ocupan verbalizarlo, tienen que decir, pido permiso para accesar a información que no me pertenece, de otras dimensiones, para sanarme a mí y también a los que vienen adelante de mí o después de mí. Bien, entonces imagínate que este ancestro entra y se sienta en una silla imaginaria enfrente de ti. Obviamente utilizando toda la información que ya has escuchado el día de hoy, trata de identificar quién es esta persona y si no, trata de preguntárselo. Quiero decirte que si no te imaginas a nadie, no importa, es que no estás lista para saberlo. Déjalo así, pero haz un esfuerzo de imaginarte a alguien. Pregúntale a esta persona quién es, claro que no vas a oír su voz, la información te llega como pensamiento y te llega como un flachazo. No lo dudes ni lo filtres, recíbelo. Pregúntale quién eres, igual te da su nombre, pregúntale en qué parte de la familia estás, si es un tío abuelo, un abuelo, o un primo, alguien de la familia, un tatarabuelo, o quizá no te contesta nada, se te queda viendo, fluye con la terapia, no pasa nada. Bien, ahora si tú tienes un síntoma, quiero que le preguntes si él sabe, si él conoce una historia, un suceso, algo que haya pasado en el árbol familiar, que esté relacionado con tu síntoma, en el órgano o en el lugar del cuerpo que lo tengas. Y trata de ver si te llegan las respuestas en forma de pensamiento. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en el árbol? O quizá a él le pasó, y tú eres doble de él. Quizá. Y voy a dejar unos minutitos para que dialogues con él y te platique, si es que está recibiendo información, ¿qué fue lo que pasó? Te repito, las respuestas llegan como pensamientos. Y puedes seguirle preguntando cosas. ¿Cuándo pasó? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué yo estoy manifestando? ¿De qué me estoy protegiendo con este síntoma? ¿Qué pasó? Muy bien. Igual no te dice nada. Igual te están cayendo muchos veintes. Ahora quiero que empieces a despedirte de él, de la persona que vino. Lo poquito o mucho que te haya dicho ya es ventaja. Quiero que te abraces a ti, imaginando que lo abrazas a él, y que te despidas. Y le des las gracias por haber venido a darte esta información. Cualquiera que haya sido, a lo mejor hasta el silencio. ¿Ok? Lo sueltas, imaginas que este ancestro se va. Sale por la puerta. Y cuando eso haya sucedido en tu imaginación, empieza a concentrarte en tu respiración de nuevo. Pero ahora, esta respiración tiene que ser profunda, como que te falta el aire y te ahogas así. Ya que no aguantes más, sueltas, y vuelves a respirar. De nuevo. Sueltas. Última vez, y puedes abrir tus ojos. Muy bien. Y empieza la tosadera. Y pueden prenderme la luz. Por último, nos vamos a poner de pie todos, y vamos a intentar sacudirnos. Pero, quiero que lo hagamos con esta mentalidad. Imagínense que todas las historias que escuchamos aquí, todas, todas esas palabras que salieron de nuestra boca, de nuestros compañeros y las mías, eran pedacitos de papel. Y esos pedacitos de papel, los traes pegados en todo el cuerpo. Y quiero que ahora, te los sacudas imaginándote, cómo caen al piso, también en el cabello, todo. Y cómo los dejamos aquí, para limpiarnos. Por último, es común, que cuando, la enfermedad aparece cuando resolvemos los conflictos. Y aunque ustedes no lo crean, tanto los que hablaron, o los que no, muchos resolvieron conflictos, entendieron cosas. Y de repente, no los quiero programar, pero aparecen síntomas, como gripas, dolores de cabeza, diarreas. Es importante que lo sepan, porque van a llegar a su casa, y bien jodidos mañana, y pues, ¿a dónde fuiste? Al taller de las enfermedades. Pues, te las trajiste todas, cabrona, porque estás bien enferma. Bueno, que lo sepan. Y que tranquilas duerman. Es lo mejor que pueden hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.